...son mangas o trombas marinas sobre el lago Michigan. Hasta nueve a la vez fueron registradas el sábado... ...por el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. Se trata de un tipo de torbellino poco frecuente. Son columnas de agua que se elevan desde la superficie... ...con movimiento giratorio. Se forman por una combinación de temperaturas altas y bajas... ...sobre una misma zona. En este caso coincidían además con una tormenta... ...y vientos de hasta 95 kilómetros por hora.